Y vos lo sabés perfectamente, vos estás protegido de no quebrar la ley igual que nosotros. Vos sabés que esto es quebrar la ley. Claro, pero esto es quebrar la ley. La directiva que nosotros pasemos, esto rompe la ley. Somos todos vecinos, no tenemos ninguna... La directiva no te la van a dar para que nos vengan a consensar. Esto lo hacemos por vos también, porque nos están... No es por todos, hermanos, esto es por todos. Acá no es política. La directiva nuestra es que cortemos acá y bueno... ¿Por qué van a cortar acá? ¿Por qué van a cortar acá? ¿Por qué van a cortar acá? Va a estar la orden, una orden legal que el día que no van a cortar acá. El día que venga aquí, espera, ahí te van a hacer puestos. No, no es en auto. No, es caminero. Pero hay gente mayor. No, pero no sirve caminero.